Muchas gracias por estar con nosotros. El pasado viernes, desde las dos y media, no, tres y media, cuatro de la tarde, empecé a recibir llamadas telefónicas de algunos compañeros periodistas y reporteros que cubren la fuente policiaca. Me hablaban para informarme que iba la Policía Federal a decomisar, a entrar con una orden de cateo a una radiodifusora que se encuentra en la colonia Nueva Chapultepec. Lo hacían porque las oficinas de frecuencia informativa libre se encuentran en la Nueva Chapultepec, precisamente. Todo se dirigió y todo lo que se empezó a hablar, pues la verdad yo estaba en una pachanga con unos muy queridos amigos y pues la preocupación no fue tanta, porque pues allá le seguí. ¿Por qué razón? Porque quien actúa haciendo las cosas bien, quien sabe que está legalmente bien, quien tiene la tranquilidad que ofrece el trabajo diario, el esfuerzo bien hecho y el no deberle nada a nadie, pues eso es lo que ofrece, tranquilidad. La verdad yo ni pelé mucho el asunto. Le agradezco a todas las compañeras y compañeros que en buena lead, preocupados, nos llamaron. Gracias, de verdad. La verdad, porque en una de esas hasta alguno me dijo que probablemente hasta hubiera alguna orden para que la Policía Federal nos hiciera el favor de llevarnos a acompañarlos, pero no, no pasó nada. Horas más tarde, al siguiente día, una nota que se publicó en un diario, firmada por un reportero, lo voy a dejar en esa condición, si pudiéramos hasta verlo en mi pantalla, por favor, llamado Leo Vigildo González, habla de que la PGR efectivamente hizo un operativo en el cual una radio fue... le quitaron los aparatos y no le permitieron continuar con la transmisión debido a que lo estaba haciendo de manera ilegal. Pues está bien, ¿no? Para eso están las autoridades, para hacer su chamba. Hace un recuento en el cual habla que este operativo se llevó a cabo a cerca de las cuatro de la tarde del día viernes próximo pasado en la calle Aristeo Mercado, en la colonia Nueva Chapultepec. ¿No? La señal, según esta nota, se emitía a través de el 95.5 de frecuencia modulada. Yo debo serle franco, yo jamás la escuché. ¿Tú la oíste? No. Se metió una de León. Se metió una de León. No, sí, o sea, yo nunca la escuché, pero bueno. Llegaron y desmantelaron esta radiodifusora que estaba actuando de manera ilegal y sigo tomando como fuente la nota de esta persona, Leo Vigildo González. Posteriormente viene un arranque, no sé por qué lo hizo, de verdad lo ignoro por qué lo hizo, cuáles fueron sus razones. Pero, en una parte de la nota, que es lo que nos llama mucho la atención, dice, Es de señalar que dicha radiodifusora, la que estaba actuando de manera ilegal, también tiene la señal de radio tormenta que ubica sus instalaciones en la carretera Morelia-Charo a la altura del kilómetro 1.5. Sin embargo, el lugar no fue cateado por las autoridades de la PGR. Si no fue cateado y si no existía una orden, no entiendo la relevancia de señalar a Radio Tormenta. Peor aún, aquí es donde le digo que está la mala leche. El dueño de la citada empresa de radiodifusión es Abdiel López Rivera, quien durante varios años era el conductor del programa Micrófono Abierto, el cual fue dado de baja de la empresa XCI. En el operativo, aparentemente fue requerido López Rivera para que responda por la operación de la citada empresa. Asimismo, Abdiel tiene un programa denominado Micrófono Abierto de 8 a 10 AM en la radio Tormenta, que también tiene en amplitud modelada, no sé cuál sea la amplitud modelada, pero ahí dice que es parte de la misma empresa. Radio Cristiana y Tormenta comenzaron a operar como señales sin fines de lucro, ya que eran religiosas, sin embargo, la programación también incluía noticieros con publicidad. ¿Qué tal? Pues mire, en primer lugar, yo te voy a preguntar, Félix, si tú alguna vez escuchaste que Radio Tormenta fuera una señal religiosa. Nunca ha sido. Música, buena música, música para todos los gustos, sí, buena música y nada más, ¿no? Está tan legalmente establecida que nosotros seguimos a través de sus frecuencias en este momento. Yo tendría mucho cuidado, señor reportero Leo Vigildo, en decir asimismo, Abdiel, porque no, señor, no son iguales. Usted debe tener primero el respeto para una persona que ha dedicado toda su vida a su radiodifusión y cuidar el no cometer la falta de cortesía de tutearlo de manera pública. Eso lo enseñan no en las escuelas de comunicación, no lo enseñan en nuestras casas. Es una cuestión de educación. ¿No? Ahora, este, creo que usted desconoce también, señor reportero, la trascendencia que tuvo el programa Micrófono Abierto para la vida pública de México, ni siquiera de Morelia, ni siquiera de Michoacán, no, de todo el país y que sobre el proyecto del doctor Abdiel López Rivera se han cimentado otros muchos proyectos de comunicación que tomaron esa idea y que la convirtieron hasta llevarlo a ser ya un referente de cómo se hace radio en interacción en varias partes del país. Frecuencia informativa libre, todo el trabajo que hemos hecho en las distintas casas que nos han hecho el favor de abrirnos sus puertas, mucho tiene que ver con lo que hizo el doctor Abdiel López Rivera. No tenemos el micrófono abierto, pero tenemos nuestros mensajes de texto, tenemos también las redes sociales y tenemos muchos espacios en los cuales procuramos como lo hizo el doctor Abdiel, darle el espacio a las personas para que se expresen. Eso es mucho, muy importante decirlo. Y sí, durante varios años era el conductor, no, no era, este señor, le vuelvo a aclarar, señor reportero González, se apellida, sí, señor reportero, no, no era, es, es el conductor de micrófono abierto también. y me parece una verdadera falta de respeto a la profesión, a quienes elegimos el periodismo, el comunicar como una forma de vida la siguiente línea, en el operativo aparentemente fue requerido López Rivera para que responda por la operación de la citada empresa. como un, y hay varios en este momento escuchándome, como un reportero de la fuente policíaco, de cualquier fuente, puede hablar que en un operativo fue aparentemente requerido a una persona, cuando lo primero que se debe de poner a salvo es la fe pública, y cuando lo primero que enseñan en las escuelas para quienes estudiaron, yo no, yo no estudié periodismo y siempre lo he dicho, pero lo que enseñan en las escuelas es que no se puede jugar de esa forma, con los tiempos o con las formas, de decir que una persona que goza de una reconocida, una reconocida trayectoria profesional, además de ser un hombre admirado y querido por la comunidad de Morelia, decir que aparentemente fue requerido. Yo no lo entiendo de verdad, se me hace un exceso, un exabrupto innecesario, ¿no? Como lo que ya mencioné también, si Radio Tormenta no fue cateada, no tiene ninguna orden, si usted, este señor reportero González, no se tomó la molestia de contrastar la información y preguntar y averiguar si efectivamente este es un proyecto legalmente establecido, estamos hablando de que son párrafos de supuestos que tienen una única finalidad de causar daño. Eso no está bien, eso no está bien hablar de supuestos, no le hace bien a nadie que verdaderamente se dedique, quiera y admire o haya tomado la decisión de vida, o sea, de vivir, de morir haciendo esto que es comunicar. no se le puede causar daño hacia una persona a cualquiera basado en supuestos, no se puede hacer, no se puede decir que tal persona fue detenida por autoridades federales porque anda chueco, porque yo me imagino o porque me dijeron o porque, como lo refieren redes sociales, su única fuente fue un soplón, ojo eh, ojo también autoridades federales, la única fuente que se menciona para esta nota fue un soplón, lo estoy diciendo con todas sus letras, fue un soplón de la Procuraduría General de la República. Un soplón de la PGR le dijo y él nos dice, esa es la trayectoria de la información. Este, no quiero yo pensar mal, hasta si pudiéramos ver mi pantalla, por favor, no quiero pensar mal, pero sí, este, me doy cuenta que, que hubo una tendencia muy negativa al momento de que esto se presentó, porque además, insisto, no se está hablando de cualquier persona, señor González, no se está hablando de usted o de mí, no, se está hablando de alguien que le dio forma, no solamente a los medios de comunicación, sino al negocio de la comunicación en el estado de Michoacán, que es conocido y reconocido por periodistas, reporteros y por los directivos de los medios de comunicación. Eso es bien importante también que no lo pierda de vista. creo que esto en lugar de causarme ya ha venido a fortalecernos a todos los que creemos en este proyecto, los que hemos sido invitados a participar, nos ha venido a fortalecer y eso lo debemos de agradecer porque acicates como este es lo que le permiten a uno o crecer o arrodillarse, cosa que tampoco, señor Leo Vigildo González, yo no he hecho nunca, por eso me ha ido como me ha ido, porque no sé lo que es inclinar la cerviz, ni poner una rodilla en el piso, para dar gracias a Dios lo hago todos los días, para besar las manos de mis hijas lo hago todos los días, para ponerme y reconocer a mis padres, a mi suegro, a mi abuela para hablarle de amor a mi esposa lo hago, pongo la rodilla en el piso, de lo demás creo que hay mucha gente a su alrededor que le puede dar testimonio que para otras cosas no lo hago y le reitero, por eso me ha ido como me ha ido y mire aquí seguimos y seguimos bien gozando de cabal salud. Yo verdaderamente no espero que haya una corrección a esto que se dijo, solo espero ya que yo lo que siempre he pedido lo voy a pedir, en este caso a nombre propio y personal, pero estoy cierto que también compartirán estas palabras y estos conceptos tanto el doctor Abdiel López Rivera como Eli López también, déjennos trabajar de verdad a usted que lamentablemente es solamente un instrumentito chiquito y muy chiquito y muy piñata este déjennos trabajar eso eso es eso es nada más lo que yo pido y es lo que siempre hemos pedido y voy a seguir pidiendo y lo pido por favor y lo pido con todo respeto déjennos trabajar que creo que no lo estamos haciendo mal y eso es probablemente lo que más les preocupa esto es Radio Tormenta